En este video, en resumen, te explicamos cómo llenar un formulario 500 cuando existe gastos no deducibles. Para ello necesitamos ingresar a nuestro reporte, a nuestro estado financiero. Aquí está, vamos a llenar este reporte. Aquí, iniciamos llenando el ejercicio de 12 meses comprendidos entre el 2020, 1 de enero, y el 2020, 31 de diciembre. Esta es la forma como se llena. Ustedes ya saben cómo ingresar al portal. Directamente yo voy a hacer, en resumen, el llenado del formulario 500. Este cliente, vamos a ver si ha tenido utilidad o pérdida, y resulta que ha cerrado con un resultado negativo, 370.756. 370.756. Ahí está, pérdida no tiene. Ahora me pregunta si hay gastos no deducibles. Me fijo mi estado de resultados, y tenemos una cuenta que utilizamos cuando existen gastos no deducibles. En este caso, el importe es de 11.677. Voy a trabajar con el redondeo, pero hasta el inferior, para evitar cualquier contratiempo. 11.677. Ya está. Si es que existen algunas regularizaciones o rentas no grabadas, no tiene este contribuyente. No hay utilidad en este periodo. Pero me pregunta si tengo pérdida compensada de la gestión anterior. Para eso necesito el reporte, aquí me estoy fijando en un asiento diario, y se ha registrado como una utilidad de gestiones anteriores o acumulada de este importe, 139.028. Si quisiera ver el anterior formulario, aquí está, de la gestión 2019, el contribuyente declaró utilidad o saldo a favor. Y como utilidad o pérdida, no ha registrado nada. Fíjense, no tiene nada registrado en pérdidas no compensadas de gestiones anteriores. En ese caso, no registramos nada. Pero si tuvieras pérdida de gestión anterior, aquí tendrías que registrar. Bueno, en este caso no hay más nada. Utilidad neta no tenemos. Impuesto determinado no se pagará este año. Por lo tanto, no hay más nada que llenar. No tenemos importes pagados en efectivo. Así es que procedemos a aceptar. Sí, la única diferencia en este mi ejemplo son los gastos no deducibles. Que esto tiende a sumar a la pérdida. 370 más 11.000. Bueno, en este caso nos reduce a la pérdida, ¿sí? A 359.000 mi pérdida real. Empezamos y declaramos. Aceptar. Enviar el formulario al SIN. Sí, estoy muy seguro de enviar. Y me aparecerá el número de trámite. Ya ustedes se dedican a imprimir tanto el número de trámite. En este caso es una hojita. Se va a la impresora. Como el formulario. De esta forma te explicamos cómo llenar los gastos no deducibles. Cualquier consulta no dudes en escribir.